Ecuatorianos, ecuatorianas, muy buenos días. Los saludamos desde el ECU-911, sede del Comité de Operaciones en Emergencia a nivel nacional. Como todos los días desde que esto se instaló, estamos con el equipo de trabajo coordinando las acciones, corrigiendo inclusive decisiones para que todos podamos superar esta crisis, esta emergencia sanitaria de COVID-21 de la mejor manera posible. Quería agradecerles a las familias en todo el país que se han tomado en serio esta amenaza. Se los hemos dicho desde el principio. Esta es una guerra en la que todos nos podemos sumar, en la que solo vamos a ganar si todos aportamos. Y el aporte que les pedimos es sencillo, quedarse en casa. Como pueden ver en las imágenes, muchos lo están cumpliendo. Este es el puente de Rumichaca, la frontera con Colombia. Teníamos otra toma del cruce, inclusive del puente. Muchos lo están cumpliendo. Tenemos cierre de fronteras, solo limitado para las actividades permitidas. Tenemos restricción a los vuelos internacionales comerciales de pasajeros. Están solo permitidos los vuelos humanitarios. Estamos coordinando ya poco a poco de forma organizada y respetando toda la norma necesaria para garantizar la salud, que es la prioridad, la salida de europeos y el retorno sobre todo de los ecuatorianos menores de edad que se encuentran en el extranjero. Créanme, no ha sido tarea fácil, ni para nosotros ni para ustedes. Y esto está todavía lejos de terminar. Tenemos que tener paciencia, calma, pero sobre todo la actitud correcta, la seriedad, para hacer bien lo que nos toca hacer. Para hacer bien lo que nos toca hacer. Esto es responsabilidad de todos. Ustedes ya conocen las decisiones del COE. Se las relato una por una si quieren. Les decía, restricción de vuelos, restricción en las fronteras, aislamiento obligatorio. Y esto es una discusión interesante. Veo que muchos tienen dudas sobre si se incrementa el toque de queda, si se puede ser más duro en las medidas. Señores, nadie puede salir de casa sino para ir a comprar alimentos de forma organizada, un miembro por familia, designado, con las medidas de seguridad adecuadas en los lugares a los que pueden asistir. Insisto, supermercados, farmacias, alguna transacción financiera, pero que sea realmente imperiosa, que no la puedan postergar. Tratemos de usar los medios digitales lo más que podamos en ese sentido. Pero evitemos salir. Veo imágenes, insisto, alentadoras en todo el país. Les mostrábamos ahora el puente Rumichaca, vamos a ver accesos a Quito, accesos a Manta. Guayaquil, sí, mi ciudad, mi provincia es la más golpeada. Trabajamos fuertemente de la mano con las autoridades locales, en la provincia, con el gobernador, con las autoridades nacionales para ir tomando medidas más fuertes en Guayaquil. Estábamos revisando cifras hoy, de los 789 casos, casi 800 casos en el país, más de 400, perdón, más de 600 son de la ciudad de Guayaquil. Entonces, tomémonos esto en serio. Los números seguirán subiendo. Porque las medidas que hemos tomado recién darán efecto, posiblemente, si hemos hecho las cosas bien, finalizando esta semana que inicia hoy. Posiblemente, finalizando esta semana que inicia hoy, si hacemos las cosas bien. Los números seguirán subiendo, esto ya lo sabíamos. Tenemos que estar listos, no nos podemos desanimar. Tenemos que saber que va a ser difícil. Todos tenemos hoy, estoy casi seguro, sobre todo los guayaquileños, todos tenemos hoy un pariente contagiado, un amigo que está pasando complicaciones de salud. Eso es lo único que nos obliga, es a ser más contundentes en la forma en cómo cumplimos las disposiciones de este COE nacional ecuatoriano. Eso es lo que nos obliga. Si tenemos a alguien cerca, porque lo tenemos todos, veamos la importancia de cumplir lo que se ha dispuesto. En materia de salud, seguiremos trabajando fuertemente para que los médicos, quienes están en primera línea de esta guerra contra el virus lamentable que llegó a nuestro país, cuenten con los implementos que requieren. Permanentemente en el COE nacional, recibimos información de qué hospitales necesitan reforzar sus equipos de protección profesional. Y se actúa de forma ágil. Les agradezco a los médicos que me escriben directamente, a los que se comunican con el COE, que nos dan alertas y nos explican inclusive cómo podríamos mejorar ciertas situaciones. Les agradecemos. Pero también queremos llamar la atención a quienes quieren aprovechar esta situación compleja para distribuir noticias falsas, información incompleta o descontextualizada. Vean, señores, ya habrá momento para las broncas políticas. Conmigo no, porque no es mi estilo. Ya habrá momento para la crítica. Ya habrá momento, ya habrá momento para todo eso. Pero hoy es el momento del país. El que no lo tiene claro, sencillamente está equivocado. Toda esa fuerza comunicacional que tienen, que hoy la están usando para lastimar, les pido de favor, utilícenla para ayudar, utilícenla para que la gente se quede en casa. Hagan el bien. Si les llega algún video con una denuncia de alguna supuesta carencia, pero nadie se identifica, no dicen qué hospital está, ustedes, y a los medios de comunicación, les digo sobre todo a quienes entienden de comunicación, ustedes son profesionales. Busquen la fuente, infórmense. Pero no distribuyan información que no tiene sustento. Insisto, ya habrá momento para la crítica, para el reclamo. Hoy es el momento del Ecuador. Nunca, nunca hemos tenido una oportunidad, todos, de demostrar que amamos nuestro país. Todos, sin excepción. Hago este llamado nuevamente, lo he hecho desde el inicio. No desperdicien fuerzas, energías, sobre todo en materia de comunicación, que nos van a hacer falta para combatir este mal que nos puede afectar a todos. El COVID no ve raza, no ve color político, no ve peor situación económica. El COVID ve seres humanos, ve ecuatorianos. Y nosotros tenemos que hacer, para muchos, por primera vez, tal vez, lo mismo. Ver seres humanos, ver ecuatorianos. Y actuar en consecuencia. Estamos aquí dedicados a tomar decisiones complejas, difíciles. la gran mayoría acertadas, oportunas. Por eso creemos que la vamos a sacar, que vamos a salir adelante. con ustedes, con todos. Y no hemos dejado, no hemos dejado de pensar en esta situación social compleja que viven millones, millones, millones de ecuatorianos. El presidente de la república ha anunciado ya algunas de las decisiones tomadas para disminuir los efectos fuertes, económicos, que sufren sobre todo las familias más pobres del país por no poder ir a trabajar. Se los ratifico aquí. No puede haber corte de servicios básicos, ni de agua potable, ni de energía eléctrica. No puede haber corte de servicios básicos, ni de agua potable, ni de energía eléctrica. A las empresas de telecomunicaciones se les ha pedido a todas. Nosotros empezamos con la que con la que tenemos relación que es CNT. Pero a todas. Que no hagan cortes a la ciudadanía que necesita estar comunicada. Hemos visto con buenos ojos que una empresa hoy ya ha corregido ese rumbo y está reaperturando los contratos de los ciudadanos. Señores, después veremos cómo pagan, cómo se refinancia, cómo se ayuda. No nos va a pasar nada, no les va a pasar nada a los empresarios si dejan de ganar un poquito ahora. Pero hoy tienen que ayudar. Y a la vez, quienes sí podemos pagar, paguemos, porque hay que pagar también los sueldos de esas personas que están manteniendo esos servicios. Se ha anunciado ya la distribución de kits alimenticios por parte del MIES. Quiero agradecer el apoyo de la sociedad civil. La sociedad civil ha estado activada también en el tema de alimentación de los más vulnerables. Kits alimenticios para las personas en situación de vulnerabilidad, un bono que ha anunciado el Presidente de la República, aparte de quienes ya reciben el bono de desarrollo humano, un bono de 60 dólares para los trabajadores con ingresos de menos de 400 dólares que hoy no tienen cómo llenar el estómago de sus hijos. Y todo esto a pesar de la difícil situación económica que ustedes ya conocen que enfrenta el Ecuador. Pero el gobierno está consciente de la necesidad de que el aislamiento para unos puede ser fácil, para otros es jugarse la vida porque no tienen que comer. Y estamos llegando con toda nuestra capacidad para que esas personas, insisto, puedan llenar el estómago de sus hijos. Vamos a seguir tomando decisiones, vamos a seguir actuando. Les pido a los alcaldes, a los prefectos del país, les agradecemos todas sus sugerencias. Bienvenidas son. Ustedes conocen la territorialidad de sus ciudades mejor que nosotros. Pero por favor antes de enviarlas ya lean lo que está resuelto por el COE Nacional. Para no redundar en lo mismo. Hagan solo ese trabajo. Hoy recibí una carta del alcalde de Tulcán sobre el puente Rumichaca. Ahí está. El día de ayer otra alcaldía nos envió algunas sugerencias de las cuales más del 80% ya están en vigencia. Las otras las revisaremos. Quiero de nuevo detallar lo del toque de queda. En esto no creo que se puede ser hay que ser lo suficientemente claros. El toque de queda a las 4 de la tarde rige en Guayas, Santa Elena y Galápagos. ¿Por qué? Santa Elena tiene un sistema de salud frágil al igual que Galápagos. Guayas es el epicentro de todo esto. Para Guayas hoy el señor ministro de defensa ha presentado un programa de zona de seguridad especial que posiblemente lo implementamos desde la próxima semana. Pero en las demás provincias señores alcaldes señores autoridades locales con ciudadanos no pueden salir. No importa a qué hora sea el toque de queda. Hay una restricción de movilidad en todo el Ecuador que se ve en las calles. Ahora no hay toque de queda. Si me puede mostrar Coronel Zapata imágenes del acceso a Quito del acceso a Manta sería bueno por favor que dé la instrucción en el COE. Veamos imágenes. Está solo circulando lo que necesita circular transporte pesado que tiene que llevar los alimentos el gas que tiene que llevar la medicina pero no hay circulación. Entonces autoridades locales implementemos bien lo que tenemos. Lo que no puede ocurrir como me reportaba hoy la ministra de gobierno es que existan más detenidos que contagiados. Pongamos de nuestra parte no podemos llenar las cárceles de gente que incumple una normativa que está vigente para salvar vidas. No puede ser ecuatorianos que hoy tengamos más detenidos por incumplimiento del aislamiento obligatorio del toque de queda que contagiados por el COVID. Si hago un llamado de atención a quienes no tienen claro que nos estamos jugando la vida de nuestros seres queridos a quienes no tienen claro que no hay sistema de salud que alcance si no ponen de su parte. No ha alcanzado en China no ha alcanzado en Italia y en España no ha alcanzado en Inglaterra no va a alcanzar en Estados Unidos tampoco va a alcanzar en Ecuador si ustedes no ponen de su parte. Si ustedes ayudan no llegaremos al momento en que tengamos que escoger a quien salvar y a quien no pero solo si ustedes ayudan solo si todos sumamos solo si somos un puño juntos fuertes es la única forma. insisto la próxima semana va a ser posiblemente los próximos 7 o 10 días van a ser posiblemente los más difíciles para el país. Ahí es donde tenemos que mostrar nuestra entereza nuestra capacidad nuestra fortaleza nuestra honestidad nuestra buena voluntad nuestras ganas de trabajar. Ahí es donde tenemos que demostrar por qué este país es lo que es por qué hemos superado tantas veces situaciones difíciles y por qué esta no va a ser la excepción. Muchas gracias ecuatorianos.